El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Tenemos más información de los famosos Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar se presentaron el pasado 5 de mayo en la Feria Nacional de San Marcos Y es que a pesar de la gran publicidad, una vez más, los Aguilar se quedaron sin público en el concierto Como parte de su reciente gira Jaripeos Sin Fronteras, la dinastía Aguilar llegó a la bella Aguascalientes Para formar parte de una de las celebraciones más importantes y con más tradición de México Cabe mencionar que su presentación fue anunciada desde inicios del mes de marzo Cuando Pepe decidió publicar el calendario de sus presentaciones en sus redes sociales Ahí aseguró que estaría dos fechas en el gran evento Una el 25 de abril, el solo, y la siguiente el 5 de mayo con sus hijos Pero a pesar de los pronósticos, los cantantes no lograron el aforo esperado en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes En donde caben 15 mil personas Fue en un reciente video que se viralizó rápidamente En donde se puede apreciar como las gradas se encuentran con poco público Mientras que Ángela y Pepe cantan el tema Provetiste y algunos cuantos lo corean A pesar de que el concierto fue hace unos días y las burlas no han parado para la familia Hasta el momento han decidido no hacer comentarios sobre lo sucedido El chisme continúa en Vegas Tunes Radio